Bienvenidos todos a este primer webinar cortesía de la comunidad 8.8 Computer Security Conference, 12 años celebrando ya este 2022 y bajo el concepto de Real, que busca reunirnos prontamente en un evento presencial después de dos años de pandemia, obviamente en un encuentro que pretende sorprenderlos y mostrarles que algunas cosas han cambiado y bastantes cosas en 8.8 han crecido. Esperamos estar con ustedes en octubre y esperamos acompañarlos con contenido cada vez que podamos juntos a nuestros patrocinadores que nos traen lo mejor que podemos compartir con ustedes, información, conocimiento que compartiremos el día de hoy en un webinar maravilloso cortesía de uno de nuestros patrocinadores que es Scramble, que junto con Berimetrix tienen algo importante que decirnos en torno a las aplicaciones bancarias. Para el día de hoy preparamos esta sesión y prontamente tendrán más información sobre webinars venideros. Tenemos por ahí algunos más agendados en los siguientes meses y esperamos que se corra la voz, esperamos que participen, esperamos que compartan, esperamos que viralicen y se unan a la comunidad de 8.8. Los voy a dejar entonces con nuestros queridos anfitriones del día de hoy en el contenido y espero que compartan este link y compartan esta información. Después de eso quedará grabado también para que lo puedan compartir. Pero por ahora nos centramos en el contenido de seguridad de las aplicaciones bancarias del lado del cliente. Bienvenidos a un webinar cortesía de 8.8 y es Scramble y Berimetrix. Hola a todos, mi nombre es Carlos González y soy el director de marketing y ventas de Jace Scramble. Hoy me acompaña Sergio Osorio, director de ventas de la TAM de Berimetrix. Así que hoy vamos a centrarnos en la digitalización bancaria en América Latina, tanto en el componente tecnológico como en los requisitos regulatorios. Presentaremos algunas métricas de nuestra propia investigación sobre la seguridad de las aplicaciones en los bancos latinoamericanos y discutiremos cómo los bancos y las empresas fintech pueden abordar estos desafíos. Al final del webinar tendremos algo de tiempo para responder a sus preguntas, pero puede escribir sus preguntas a lo largo del webinar en el chat box y las abordaremos al final. Así que vayamos directamente a la primera parte de nuestro webinar que será presentado por Sergio. Gracias por acompañarnos hoy Sergio y no dude en llevárselo. Bueno, muchísimas gracias Carlos. Para mí un honor, un gusto estar aquí contigo compartiendo este webinar que espero resulte bastante interesante para nuestra audiencia. Por supuesto una bienvenida a todos los que nos están sintonizando y bienvenidos. La idea es tratar aquí temas interesantes acerca de primero las tendencias en banca y segundo, pues lo que tenemos que ver nosotros en cuanto a la seguridad de esas aplicaciones en banca. Entonces, entrando al grano, lo primero que queremos contarles de lo que queremos hablar en esta presentación es un poco de las tendencias que vemos en el tema de la banca digital, ¿cierto? Nosotros hemos visto la evolución desde precisamente la época en que teníamos que ir a la sucursal casi para cualquier transacción hasta hoy, donde estamos en una época que resulta bastante simple todo, es todo lo puedes hacer con un click, todo está en tu aplicación. Entonces digamos que es la evolución natural que se encuentra como en todo, a raíz de la tecnología, pues precisamente hemos visto que la banca no es ajena a esto y por ende la tecnología está aquí para ayudarnos y para hacernos las cosas más fáciles y eso es exactamente lo que esperan nuestros clientes de banca cuando estamos hablando de banca digital. Precisamente entrándonos un poquito en el tema de qué es lo que ellos esperan, qué es lo que estamos viendo basados en la experiencia que nosotros tenemos de nuestros clientes en bancos, es lo primero es que estamos evolucionando un poquito los usuarios, ¿cierto? Ya no tenemos, o más bien tenemos diferentes generaciones y casi que todo lo que tienen en común es que esperan que puedas utilizar todos los servicios de tu banco a través del celular, ¿cierto? Tenemos super aplicaciones de bancos que nos permiten precisamente hacer todo tipo de transacciones y de hecho eso se refleja como tal en los números que vemos de utilización de lo que llamamos la banca móvil y es que en un 89% las personas ya utilizan la banca móvil y si nos miramos o nos miramos precisamente a evaluar el porcentaje de los jóvenes de los millennials, estamos viendo que casi el 97% lo hacen es decir, para mí es complicado pensar en que tengo que ir a una oficina a hacer cualquier tipo de transacción es casi que incómodo en este momento, ¿cierto? cuando en épocas anteriores pues era algo natural entonces esa es una tendencia que evidentemente se da y que ya está y que actualmente es algo que es real ¿Qué buscan los usuarios precisamente en una aplicación? Entonces ya hablamos del tema de que todo esté en tu celular pero además que todo sea eficiente y que tengas el control de lo que estás haciendo en tu celular ¿A qué me refiero con esto? Entonces estamos hablando por ejemplo que tú con un clic puedes hacer una transferencia o puedas ver tu saldo de hecho en Estados Unidos hay bancos que te permiten ver tu saldo incluso sin tener que loggearte, sin tener que ingresar la contraseña pues actualmente vemos el banco en el que yo tengo mi saldo simplemente tengo que utilizar mi Face ID y ya puedo ver mis transacciones pues puedo ver mi saldo entonces es algo que definitivamente es necesario y cuando hablo de control estoy diciendo que yo por ejemplo pueda tener a mi mano el dinero disponible, ¿cierto? ahorita vamos a hablar un poquito de las transacciones peer-to-peer que fueron bastante utilizadas precisamente en pandemia pero precisamente el control es que yo sepa que mi banco y que mi aplicación como tal está segura y que mis datos no van a ser expuestos al mundo, ¿cierto? entonces ese es el tema del control otro tema muy importante que estamos viendo es el tema de alertas personalizadas que es algo que ya viene pues digamos avanzando y es que te permitan entender precisamente cuando hay transacciones cuando por alguna razón hice una transacción con la que no contaba para ya sea bloquear las tarjetas o tener algún tipo de interacción con el banco para precisamente lograr hacer algo con mis transacciones no reconocidas por otro lado también estamos viendo que digamos en generaciones más jóvenes hay una preocupación inminente por el tema de qué es lo que está pasando con el medio ambiente y por supuesto cuando hablamos de que estamos reduciendo la cantidad de recursos que utilizamos para precisamente hacer opciones del banco o ejecutar algún tipo de operación en el banco pues es algo que se ve con buenos ojos y que definitivamente están necesitando los usuarios entonces como para resumir hay tres puntos principales que nosotros vemos que las personas buscan cuando están haciendo uso de su aplicación de banca móvil lo primero es la administración de sus cuentas y esto tiene mucho que ver con lo que en Estados Unidos se conoce como el conoce tu cliente de hecho en Estados Unidos hay varias aplicaciones que te permiten consolidar diferentes bancos para ver todas sus finanzas y esto es un tema que vamos a ver un poco más adelante y es que hay tendencias en que tu banco te va a permitir más allá de ser quien te administra el dinero te va a permitir conocer cómo estás administrando y manejando ese dinero ¿cierto? ese es el primer punto el segundo punto es la seguridad y el control es inminente que es mucho más visible la cantidad de ataques que se están viendo la cantidad de filtraciones todo el tema que precisamente preocupa mucho a los usuarios cuando tienen sus datos expuestos en una aplicación entonces por supuesto para ellos es una preocupación bastante relevante que esta aplicación sea segura que les permita tener precisamente el control de su información que únicamente lo conozcan las personas que lo deben conocer y como tercer punto algo que mencionamos ahorita las alertas alertas de cuando utilizo mi banco cuando estoy llegando por ejemplo a límites de gastos que no quería a los que no quería llegar o básicamente mi límite de gastos entonces digamos que esto es más o menos lo que estamos viendo en nuestros clientes cuando miramos eso pensando en Latinoamérica digamos que aquí hay un poco de diferencias en cuanto al porcentaje de personas que están bancarizados sin embargo esto tuvo un cambio bastante importante y como siempre una de las cosas buenas que tuvo toda la pandemia además del tema que podemos trabajar remoto además del tema que se cambió un poquito la mentalidad en ese sentido pues tuvo mucho que ver con el tema de la bancarización en Latinoamérica el caso particular por ejemplo de Colombia es que muchos de los subsidios que daba el gobierno no se dan únicamente a través de aplicaciones móviles y más allá de esto únicamente se aceptaban pagos con aplicaciones móviles entonces esto generó una dinamización del tema de la banca que en realidad es sin precedentes es algo que no se esperaba ver de hecho en Colombia vimos estadísticas que nos muestran este tema de la bancarización cuando hablamos que por ejemplo una de las fintechs que se generaron hace ya varios años pasó de tener 1.5 a llegar hasta los 10 millones de usuarios eso es algo completamente inesperado entonces definitivamente pues la pandemia sí que estuvo detrás de esto pero más allá ¿qué espera uno como un usuario latinoamericano de su banco? y es algo muy similar que la banca sea ese servicio que me ofrece todo lo que yo necesito es decir que yo pueda acceder a todos mis servicios financieros en cualquier momento y en cualquier lugar que a través de mi celular yo pueda por ejemplo hacer pagos transacciones etcétera incluso llegar a cosas tal vez impensadas como el hecho de consignar cheques que sé que por ejemplo en Estados Unidos ya lo hacen te permiten consignar un cheque con una foto algo que en este momento pues para mí es un poco avanzado pero es a lo que vamos ¿cierto? entonces para resumir de nuevo un poco de las tendencias que vemos aquí en Latinoamérica y es ¿qué es lo que esperamos? que la experiencia primero sea completamente digital que no tengas que estar presencial por supuesto el tema de la autenticación es importantísimo y tiene mucho que ver precisamente con el tema principal de este webinar que es la seguridad de las aplicaciones y tiene que ver con el hecho que te puedan asegurar que solamente la persona puede acceder a esa a esa banca como tal lo siguiente sería por ejemplo servicios como aprobaciones de tarjetas o de cuentas o de este tipo de servicios de manera instantánea es decir que yo pueda por ejemplo abrir un CDT de hecho esto lo vemos hoy que yo pueda abrir un CDT simplemente con tres pasos y esto es algo de lo que estamos viendo dinamizar un poco más y por último el tema que ninguna persona esté limitada para acceder a la banca que precisamente se ve con el tema de lo que hablamos ahorita de cómo la pandemia dinamizó el tema de la banca de nuevo volviendo un poquito al tema aquí de la seguridad sin duda en Latinoamérica es algo que es aún más preocupante cuando hablamos de que no quiero que por ejemplo a través de mi aplicación pueda ser víctima de algún tipo de estafa o cosas así y digamos que nosotros desde Berrymatrix precisamente motivados precisamente en lo que nosotros conocemos que pasa en las aplicaciones móviles decidimos correr un estudio de diferentes aplicaciones alrededor del mundo que nos dijera cómo están los bancos cómo están las aplicaciones de bancos respecto al tema de seguridad entonces van a resultar bastante interesantes los datos que les voy a mostrar y lo primero es contarles un poquito la metodología cómo hicimos nosotros para hacer esta medición entonces de nuevo tomamos una muestra de diferentes bancos incluyendo bancos europeos bancos latinoamericanos de Estados Unidos etc y evaluamos en términos de seguridad cómo está lo primero es determinar cómo hacemos para medir esos bancos entonces precisamente no hay como un estándar específico que nos diga estos son los grados de qué tan protegida está una aplicación o no y lo que hicimos fue pues hacer algo de lo que nosotros conocemos y es basarnos en los estándares de la industria de pagos móviles que sí que tiene unos puntos muy definidos acerca de qué es lo que necesitas tú para obtener por ejemplo una certificación Visa o Mastercard entonces de ahí nos pegamos nosotros y básicamente con eso fue que hicimos nuestro estudio lo que hicimos fue de poner una escala de calificación desde la A hasta la D donde la A es precisamente el digamos el top de seguridad donde las aplicaciones están con todos las herramientas que necesitan para asegurar una aplicación y la D o la D más bien es el último paso digamos que las aplicaciones completamente abiertas una aplicación completamente vulnerable ¿qué encontramos nosotros? digamos en resultados encontramos que el 95% de las aplicaciones que nosotros evaluamos son aplicaciones que no cumplían precisamente con esta escala o no cumplían los estándares mínimos de pagos móviles que en nuestra escala sería un equivalente como a la B porque digamos no tenían como tal las implementaciones cosas como en implementación cosas como obfuscación no tenían anti-tampering etcétera ¿qué más encontramos? que la diferencia es realmente mínima si hablamos de aplicaciones que están en Europa y aplicaciones que están en Latinoamérica si ven acá la presentación el que está en la barra el histograma la barra que está más o menos en rosado si no estoy mal son los bancos de Latinoamérica y la barra que está en azul son los bancos europeos entonces si vemos que tal vez los bancos europeos están un poco mejor tal vez motivados por temas como las leyes como GDPR que son bastante estrictas y específicas tal vez en ese caso nos permitió determinar que los bancos europeos están un poco mejor en cuanto a seguridad pero el dato importante es que la mayoría de las aplicaciones no implementaron todas las medidas de seguridad para proteger la aplicación como tal y esto es muy crítico porque digamos hay una falsa creencia que cuando yo protejo mi backend pues tendría que desentenderme de la aplicación lo cual vamos a ver que tal vez no es tan tan real ¿por qué? porque precisamente en muchas ocasiones la aplicación se convierte en la puerta de entrada hacia todos los sistemas que yo protejo con tal vez sistemas de seguridad de millones de dólares entonces digamos que aquí nos falta un pedacito por asegurar que es precisamente la aplicación y yendo un poquito más allá ¿cuáles podrían ser las consecuencias de que yo tenga una aplicación que no es segura? pues lo primero es que yo puedo tener el código completamente abierto es decir si yo soy si yo pienso como hacker de hecho es una de las de las formas que nosotros tenemos para atacar precisamente estas aplicaciones es pensar como un hacker y es ¿qué es lo primero que podría hacer? primero puedo coger todo el código porque o no está obfuscado o simplemente puedo acceder a él puedo coger todo ese código y ¿por qué no? sacar una aplicación clon de la que yo tengo y por ejemplo empezar a hacer mensajes campañas de mensajes de texto para que los usuarios de X banco puedan acceder a mi aplicación que en teoría es la misma pero lo que voy a hacer es capturar toda la información de los usuarios que están tratando de acceder a una aplicación que no es la real ¿cierto? a partir de allí pues hay muchas otras cosas que puedo hacer y una de las cosas más críticas es que se filtre la información de mis clientes o la información que yo pueda tener en la aplicación esto pues obviamente es supremamente grave desde el tema financiero porque puedo perder por ejemplo los datos de mis clientes puedo como tal dañar la imagen de mi banco pero además de eso puedo ocurrir en situaciones que me generen multas porque no estoy haciendo los mecanismos adecuados para proteger esas aplicaciones entonces por ahí también vendría un poquito el tema de por qué es importante y por último algo más o menos de lo que les mencioné ahorita tiene que ver con el hecho que la aplicación se vuelve una especie de caballo de troya si queremos llamarlo así en el que yo puedo meter información o puedo meter algún tipo de cosas que me permitan acceder al sistema de Backend o a través de la aplicación lo puedo hacer y por ende tener acceso completo al sistema de hecho acá yo tengo un ejemplo de lo que algún usuario programador pudo hacer con Uber y fue que pudo obtener las cuentas de los usuarios de Uber a través de una vulnerabilidad de la aplicación como tal entonces si vemos allí es un poco es más importante o quizás igual de importante proteger tanto el Backend como el sistema de la aplicación ¿por qué es importante el tema de las aplicaciones resistentes al tampering? y donde digamos donde nos recomiendan hacer esto precisamente pues digamos que aquí hay dos puntos importantes esto es bastante claro y de hecho aquí en Colombia hay muchas empresas certificadas en ISO 27001 que nos muestran precisamente uno de los anexos que nos muestra ISO 27001 es que debemos como tal proteger esa aplicación o el acceso al código fuente de esa aplicación es muy específico respecto a lo que estamos protegiendo entonces la aplicación por supuesto entra dentro de este numeral y nos indica que como tal nosotros somos responsables por proteger el código fuente y proteger por medio de obfuscación por ejemplo que esa aplicación se proteja pasa lo mismo con list digamos que este es un estándar que también nos dice algunas informaciones acerca de donde es que debo yo implementar mecanismos de seguridad y por supuesto estamos hablando que es algo similar a lo que indica ISO 27001 y es el hecho que por ejemplo el código debe estar ofuscado por otro lado digamos que esto también es bastante conocido por la la plataforma OWASP y es el hecho que yo tengo que proteger las aplicaciones de tampering que es tampering que básicamente yo pueda conectar por ejemplo un debugger y obtener información de cómo se ejecuta la aplicación en tiempo real entonces este es uno de los ítems que tiene OWASP dentro de su lista de cosas que tienes que asegurar y que es de hecho una guía para precisamente asegurar la solución y por supuesto el tema de legislaciones locales cada uno de los países tienen sus legislaciones en cuanto a qué es lo que vos debes hacer para proteger tus clientes y para proteger pues digamos más allá de los clientes la información de esos clientes de hecho yo aquí tengo como dos muestras de dos países que son los que más con los que más familiarizado estoy que nos muestran una cantidad de leyes que tal vez es un poco amplio pero que al fin y al cabo nos exigen que nosotros tomamos las medidas necesarias para proteger la información de los clientes desde ya sea el backend donde tenemos la información o ya sea en la aplicación donde muchas veces puede ser que también estemos enviando información a través de la aplicación entonces de hecho hablando de un caso también que conocí hace poco en Perú estaban implementando una ley que iba a ser un poco una ley para bancos que iba a ser un poco más estricta en cuanto a las medidas que tiene que tomar un banco y habían temas específicos de lo que tienes que hacer cuando estás desplegando aplicaciones entonces digamos que eso es algo que si bien es algo que muchos de los países ya tienen establecido tal vez no ha sido tan estricto como para llevar el caso a que sean aplicaciones o que la defensa sea en aplicaciones móviles sin embargo vemos que las vulnerabilidades están ahí y que definitivamente es algo de lo cual se tienen que preocupar pues como tal los bancos y cualquier persona que esté sacando una aplicación de finanzas y siendo eso todo le doy la palabra a Carlos creo que me extendí un poco más de lo esperado pero Carlos también nos va a contar un poco más acerca de temas relacionados con las aplicaciones móviles y la banca digital como tal que es lo que nos concierne en este caso muchísimas gracias a todos muchas gracias Sergio no hay duda de que la tecnología ha jugado un papel decisivo en la transformación digital de la banca yo quería empezar centrándome en uno de los impulsores tecnológicos detrás de esto javascript y aplicaciones híbrides javascript está jugando un papel crucial en la digitalización bancaria que estamos viendo en todo el mundo y particularmente en américa latina en la práctica hemos sido testigos de un cambio en la infraestructura tecnológica con el desarrollo de aplicaciones móviles que utilizan marcos híbridos de javascript como react native y ionic que permiten a las organizaciones lanzar aplicaciones para android y ios utilizando una base de código compartida todo esto aporta más agilidad y acorta el ciclo de vida del desarrollo por lo tanto este ecosistema javascript maduro ha promovido la digitalización bancaria y ha llevado a la aparición de bancos 100% digitales sin embargo un factor clave que debe preguntarse es cuáles son las implicaciones de todo esto para la seguridad de las aplicaciones todas las empresas que desarrollan aplicaciones financieras utilizando javascript deben considerar los cambios en sus modelos de amenazas causados por el uso de javascript un aspecto particularmente importante es que javascript del lado del cliente puede ser fácilmente atacado esto significa que cualquiera puede acceder al código fuente y en algunos casos incluso modificarlo en tiempo de ejecución en el caso de las aplicaciones móviles móviles a híbridas los paquetes de aplicaciones suelen contener un arquivo de paquete javascript con la lógica de la aplicación además el código fuente de estas aplicaciones se almacena en el dispositivo del usuario final ninguna organización quiere exponer su lógica patentada y abrir la puerta para que los competidores realicen ingeniería inversa en el código o recuperen algoritmos patentados por ejemplo pero el código fuente expuesto puede conducir ataques más graves como fugas de datos scraping y abuso automatizado cuando se habla de seguridad de aplicaciones a menudo hay algunos conceptos erróneos un propietario de la aplicación podría decir oye ya uso ZAST o DAST para encontrar vulnerabilidades y corregirlas esto no resuelve todos mis problemas de código bueno resuelve algunos problemas pero ciertamente no todos no evita por ejemplo la manipulación del código ni la ingeniería inversa ya que no se requieren vulnerabilidades para hacer eso por supuesto debe buscar vulnerabilidades utilizando ZAST y DAST pero debe hacerlo junto con la protección del código fuente por lo tanto la mejor opción es proteger el código fuente móvil para que se vuelva extremadamente difícil de entender al tiempo que agrega protección del entorno de ejecución funciones antimanipulación y antidepuración que son defensas en tiempo de ejecución para proteger el código fuente comenzamos usando ofuscación esta es la capa fundamental de cualquier protección de código ofuscación es generalmente una combinación de múltiples transformaciones de código de código fuente de modo que se vuelve ininteligible pero semánticamente equivalente al código origina en esta animación aquí se puede ver un antes y un después de una pieza de código javascript que ha sido ofuscada en este caso el código protegido ni siquiera se ve como javascript reconocible esto es solo un punto de partida por lo tanto cuando se trata de ataques avanzados como la piratería el abuso y la exfiltración de datos también debemos considerar capas adicionales de defensas una de esas defensas son los controles ambientales su propósito principal es bloquear la ejecución de código solo en entornos de confianza aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de comprobaciones que hacemos en aplicaciones web y móviles pero uno que es especialmente importante en las aplicaciones móviles es la detección de root y jailbreak si tiene una aplicación que se ocupa de datos muy confidenciales o realiza por ejemplo tareas críticas generalmente es una buena idea evitar que se ejecute en dispositivos que son más susceptibles a los ataques otra defesa importante es la protección en tiempo de ejecución en escenarios en los que tenemos atacantes suficientemente motivados pueden intentar realizar ingeniería inversa de la lógica del código de nuestro código ofuscado depurándolo y manipulándolo en tiempo de ejecución para contrarrestar esto instalamos comprobaciones de integridad en todo el código fuente original junto con mecanismos antidepuración esto nos permitirá detectar intentos de depuración y manipulación y desencadenar reacciones automatizadas para mitigar el ataque estas reacciones pueden incluir descarrilar la ejecución de la aplicación frustrada a los atacantes al redirigirlos o borrar las cookies de la sesión obligándolos a reiniciar la depuración desde cero eventualmente llega un punto en que lo que lo que es más probable es que se muevan a un objetivo diferente para cerrar este tema de protección de código solo quiero mencionar un análisis que hicimos sobre una muestra de aplicaciones bancarias en América Latina encontramos que el 63% de estas aplicaciones no protegen el código javascript con ofuscación o otro tipo de protección por lo tanto el código fuente de estas aplicaciones se está quedando expuesto a ataques del lado del cliente que pueden comprometer como hemos visto la propiedad intelectual la integridad y los datos del cliente de aquellas aplicaciones que están usando ofuscación la gran mayoría están usando transformaciones de código muy débiles con baja resiliencia lo que deja el código desproteído también descubrimos que ninguno de los sitios web analizados impide la depuración de código lo que claro facilita los intentos de revertir su lógica o automatizar los ataques a fin de cuentas es justo decir que todavía hay muchas aplicaciones bancarias en América Latina que se están quedando atrás en términos de seguridad de las aplicaciones así que vamos a ver cómo estas organizaciones pueden poner en marja una protección más fuerte del código fuente cuando se trata de aplicaciones móviles híbridas esto es esencialmente un proceso de tres pasos en primer lugar dado que las aplicaciones híbridas contienen código javascript necesitamos proteger este código fuente javascript con jscrambler lo que se puede hacer automáticamente durante el tiempo de compilación jscrambler agrega ofuscación resistente comprobaciones de entorno y múltiples capas de protección en tiempo de ejecución y genera un nuevo conjunto de paquetes apk y ipa cuyos arquivos javascript están protegidos a continuación todavía tenemos que abordar el código nativo y el código específico de la plataforma aquí es donde entra verimetrix con su herramienta de protección de código y defensor apk estos productos ofuscan el código nativo y agregan comprobaciones de integridad así como otras características de seguridad para mejorar las defesas de la aplicación por lo tanto todo el código c c++ así como java kotlin y swift están protegidos todo este proceso resulta en una implementación fluida que garantiza una cobertura completa del código fuente y evita ataques dirigidos al código realmente no entraré en más detalles sobre cómo funcionan estos productos pero siéntase libre de plantear sus preguntas durante las preguntas y respuestas al final y estoy seguro de que Sergio y yo seremos capaces de ayudar ahora voy a cambiar el tema un poco para mencionar brevemente otro tipo de ataque que se aprovecha de un punto ciego de seguridad del lado del cliente este punto ciego existe porque en promedio el 70% del código de un sitio web proviene de proveedores externos y un sitio web utiliza un promedio de 35 componentes proporcionados por terceros el problema aquí es que las organizaciones no tienen visibilidad del código que realmente están ejecutando en el lado del cliente de sus sitios web o el comportamiento de ese código esta falta de visibilidad conduce a los llamados ataques a la cadena de suministro o supply chain attacks no entraré en demasiados detalles sobre estos ataques pero esencialmente ocurren cuando un atacante obtiene el control de un servicio externo como un reproductor de vídeo por ejemplo que se está utilizando en su sitio web los atacantes pueden infiltrar su código malicioso en el servicio externo que se ejecutará inmediatamente en todos los sitios web que utilizan en el reproductor como estamos viendo como vemos en esta imagen como los arquivos externos tienen los mismos privilegios que el resto del código del sitio web el código malicioso se puede usar para filtrar datos del cliente directamente a través del navegador sin ninguna solicitud al servidor por lo tanto un cortafuegos no puede evitar este ataque es por esta razón que estos ataques suelen permanecer permanecer activos durante meses sin ser detectados lo que conduce al robo de datos de miles de usuarios como dije hoy no voy a tener tiempo de entrar en más detalles sobre estos ataques pero solo quiero referirme a un análisis que hicimos sobre las aplicaciones de algunos bancos en América Latina descubrimos que en promedio estas aplicaciones bancarias envían datos a 24 dominios externos y cargan 50 arquivos de terceros en este análisis también detectamos un promedio de 10 alertas de seguridad críticas por sitio web como contaminación de código en formularios de solicitud o en la red en pocas palabras esto significa que las aplicaciones bancarias en América Latina tienen debilidades de seguridad significativas en el lado del cliente y estas pueden ser explotadas por los atacantes bueno Jscrambler también proporciona protección contra estos ataques del lado del cliente por un lado da visibilidad al origen de cada arquivo javascript su comportamiento y cualquier intento de fuga de datos por otro lado permite restringir todas las acciones de cada arquivo bloqueando comportamientos maliciosos como intentos de fuga de datos o manipulación del sitio web en resumen Jscrambler Jscrambler proporciona una capa de seguridad completa del lado del cliente contra los ataques a la cadena de suministro así que creo que ahora es un buen momento para pasar algunas conclusiones finales como vimos en la primera parte de este webinar la digitalización bancaria ha acelerado el crecimiento de la banca en América Latina las organizaciones deben ser conscientes de los nuevos vectores de los nuevos vectores de ataque que pueden poner en peligro el cumplimiento de las nuevas regulaciones bancarias y las normas de seguridad de aplicaciones las aplicaciones móviles híbridas basadas en javascript desempeñan un papel muy importante en la aceleración de la digitalización bancaria pero que requieren protección adicional contra los ataques a través de la obfuscación las comprobaciones del entorno y la protección en tiempo de ejecución nuestra propia investigación muestra que una gran cuantidad de los bancos latinoamericanos se están quedando atrás en esta dimensión las organizaciones también deben estar atentos a la creciente tendencia de ataques a la cadena de suministro como hemos visto que aprovechan un punto ciego de seguridad del lado del cliente en los sitios web para filtrar datos de usuarios Jscrambler y Verimatrix proporcionan una solución integrada que protege sin problemas el código javascript nativo y específico de la plataforma y reduce la superficie de ataque de las aplicaciones bancarias y ahora me gustaría pasar a nuestras preguntas y respuestas y responder cualquier pregunta que pueda tener bien ahí estaba Sergio y Carlos quienes ahora se conectan con nosotros en este mismo instante Carlos ya está con nosotros lo vamos a ampliar acá Carlos ¿cómo estás? Muy bien gracias Sergio ¿cómo estás? Hola muy bien ¿y vos? Bien bien contento tenemos muy buena afluencia de público 80 personas están en este momento todas con muchas dudas y algunos ya empezando a escribir en la sección de preguntas y algunos en la sección de chat voy a pasar a leer primero la sección de chat ¿les parece? sí ok esto es de Cristian ¿cómo podemos hacer que los seguros que uno paga para evitar los fraudes respondan en un periodo inferior a 45 días acá en Latinoamérica? sí si quieres estamos aprovechando un poquito nuestra experiencia puedo comentar un poco al respecto obviamente aclarando que para nosotros desde el lado de la seguridad pues está un poco por fuera del contexto el tema operativo que toma por ejemplo una compañía de seguros para responderte en caso de fraude ¿cierto? porque obviamente esto depende de los procesos que ellos tienen que llevar que implican por ejemplo verificar cuáles fueron las causas del fraude si es que las encuentran obviamente pues para todos sería ideal que este tiempo fuera reducido pero digamos que hace parte del proceso operativo que una compañía de seguros tiene que ejecutar antes de responderte lo que nosotros digamos de hecho estamos trabajando con compañías de seguros es siendo un poco más proactivos y evitar que eso pase evitar que por ejemplo ese fraude ocurra en el momento determinado y como lo hacemos básicamente implementando este tipo de herramientas de las que hablamos en el webinar para justamente protegerse de este tipo de fraudes por ejemplo si tú tienes la aplicación protegida pues es mucho menos probable que a través de esa aplicación puedan hacer un robo de información o te puedan clonar por ejemplo alguna de las tarjetas o cosas como estas y por ende pues prevenimos justamente y es algo de lo que estamos trabajando para que de la mano de estas compañías de seguros los clientes como tal van a tener este tipo de soluciones embebidas dentro de digamos de lo que ofrece como seguro para justamente ser proactivos y evitar este tipo de actividades criminales pues que son al final lo que nos ocurre perfecto segunda pregunta para Carlos o para Sergio esta pregunta es de Guáscar dice la ofuscación no solamente se debe de considerar las variables sino todo el código como tal si yo puedo intentar responder a esta entonces si la respuesta es si la ofuscación una ofuscación eficaz debe ir más allá de las variables incluir también strings funciones objetos objetos esto hace que que sea más difícil para cualquiera entender qué tipo de datos se encuentran dentro del código entonces es importante utilizar técnicas de ofuscación que sean avanzadas como por ejemplo el aplanamiento de flujo de control de la aplicación hay otras cosas que se puede hacer pero todo esto hace que sea mucho más difícil para los atacantes revisar el código y encontrar maneras de hacer ingeniería inversa o entonces manipular este código ok perfecto draico pregunta qué herramientas podríamos usar para comprobar la depuración en tiempo de ejecución sergi quieres comentar esto un poco también del lado nativo si justamente para mí no es muy claro cuando se refiere a depuración pero digamos que lo que nosotros normalmente recomendamos es justamente evitar conectar lo que se llama por ejemplo debuggers a una aplicación que está corriendo en una tienda de aplicaciones productivas porque este es uno de los pasos digamos es más o menos el segundo paso que uno podría utilizar para determinar cómo se está ejecutando la aplicación recordemos que cuando una aplicación ya está en la tienda de aplicaciones al final el fabricante o el que es dueño de la aplicación procura que esa aplicación no sea afectada entonces justamente este tema de determinar cómo está corriendo la aplicación es algo que queremos evitar y es justamente una de las herramientas que nosotros tenemos como anti-tampering para evitar este tipo de situaciones perfectos del mismo usuario qué métodos de ofuscación son más efectivos dado que como comentó hay algunos que son deficientes si quieres puedo comentar un poco esta la ofuscación es tan buena como la combinación de técnicas que utiliza ¿verdad? entonces no solo para dificultar la lección lectura del código por parte de un humano o una persona sino también para impedir que las herramientas herramientas automatizadas lo reviertan rápidamente entonces el problema es que por ejemplo los ofuscadores gratuitos son muy pobres en esta dimensión y por eso una buena ofuscación necesita una solución dedicada como J-Scrandler o Verymatrix porque nosotros estamos siempre buscando lanzando nuevas técnicas de ofuscación para detener a los atacantes entonces esto diría que es la respuesta para esto perfecto Jonathan pregunta ¿a qué nivel de capa de red se producen las vulnerabilidades de clonación de aplicación y también para las aplicaciones híbridas o nativas? si quieres Carlos tomo esto gracias bueno normalmente estamos hablando cuando estamos hablando de capa de aplicación estamos hablando capa justamente capa de aplicación en la parte de arriba del modelo y es justamente donde el cliente va a acceder a los servicios por ejemplo de una entidad bancaria es decir cuando vos desarrollas una aplicación cada un extra para el caso de iOS o Android en el anterior esa capa es básicamente la capa de presentación la capa de uso como tal es donde normalmente se presentan los ataques entonces ahí normalmente lo que nosotros hacemos es proteger justamente ese código que está que hace parte de tu aplicación y también la ejecución de esa aplicación como tal perfecto Francisca que fue la primera en preguntar la primera que levantó la mano dice el estudio se realizó a aplicaciones móviles nativas se dice que está refiriéndose al primer estudio que mostramos del 95% de las aplicaciones esto incluye tanto aplicaciones nativas como aplicaciones híbridas y de hecho eso es bastante importante y es una de las razones por las cuales funcionamos bastante bien ver y matrix y jscrambler en el sentido que justamente para por ejemplo protección de aplicaciones nativas lo que hacemos es combinar las fuerzas porque allí digamos que soportamos de manera conjunta frameworks de desarrollo digamos un poco más avanzados o más utilizados hoy que son los híbridos que incluyen por ejemplo react native que incluyen ionic angular entre otros entre muchos otros para justamente hacer esa protección digamos la respuesta es incluye todo tipo aplicación están solicitos hoy día tenemos más preguntas todavía diego pregunta qué tipo de vulnerabilidad es más aprovechada por los seres criminales como cómo evitarlo detectarlo en un SOC si está del lado del cliente yo puedo hablar aquí un poco y después Sergio si tienes algo para complementar por favor del lado de web que es lo que puedo hablar más lo que vemos es que hay uno punto que es lo que hemos hablado entonces debemos ofuscar y proteger el código javascript y esto ya va a evitar y prevenir algunos de estos ataques en el lado del cliente lo que se puede hacer también para ayudar un SOC es tener algo como lo que he hablado en la segunda parte de mi presentación para monitorar lo que pasa en el lado del cliente buscar estos finales que después pueden ser utilizados por los equipos de SOC para comprender qué pasa en la aplicación web perfecto y la última de Valentina dice por qué es necesario ofuscar javascript en aplicaciones móviles ok pienso que esto también puedo ayudar entonces Sergio ha hablado un poco de esto también con los marcos híbridos la lógica empresarial está toda en javascript está incrustada en el paquete de la aplicación entonces al obtener acceso al paquete tiene acceso a toda la lógica la ofuscación es importante para garantizar que un atacante potencial no pueda realizar ingeniería inversa en el código y sea ya sea estático o en tiempo de ejecución durante el webinar Sergio ha referido también a los guías de OASP en uno de estos guías se llama MAPS no sé cómo decirlo bien pero enumera varios puntos sobre la importancia de garantizar la resiliencia del código de las aplicaciones móviles entonces es por esto que J Scrambler responde directamente a estos puntos para aumentar la seguridad de estas aplicaciones críticas y por eso para proteger la aplicación toda la aplicación móvil también tiene que proteger el código JavaScript perfecto y con esto creo que será la última pregunta ¿cuál de los dos lenguajes pregunta Cristian para aplicación tiene más ataques Swift o Android Studio? esto para ti Sergio bueno lo que hemos visto y normalmente por cómo se ha desplegado justamente la cantidad de celulares pues en diferentes sistemas operativos hemos visto que normalmente los lenguajes nativos de Android son los que mayor cantidad de ataques reciben empezando porque por ejemplo es más fácil hacer un root a un celular que esté con Android digamos que obviamente en ambos casos es posible hacer un jaybreak para ellos o un root para Android pero digamos que en ese escenario por el control que no se tiene tan estricto en Android hemos encontrado que es un poco más factible y se produce una mayor cantidad de ataques que en iOS como tal ya esta y sí ya voy a dejar pasar la última es que de verdad esta sí es la última pero están solicitos están muy lo cual es bastante bueno sí ya la última si una aplicación es consumida por varias infraestructuras con distintos certificados digitales lo cual complica el hacer uso de pinning en el certificado digital ¿cómo podemos evitar que el ataque de SSL pinning se materialice? ¿las soluciones que mencionan nos ayudan nos ayudan con esta necesidad? de nuestro lado no pero pienso que nativo es posible digamos nosotros usualmente lo que hacemos es proteger justamente este tema de Certificate Pin ¿cierto? al final implementar herramientas de Certificate Pin lo puedes hacer perfectamente a través de las herramientas que te brinda como tal Google como tal y iOS lo que nosotros hacemos es justamente proteger que ese Certificate Pin no pueda ser vulnerado que es algo de lo que normalmente ocurre y es que aunque implemente Certificate Pin puedes obtener los certificados pero nosotros al implementar técnicas de Antitamping y Ofuscación evitamos que eso ocurra entonces digamos que esa es la forma en que nosotros ayudaríamos en ese sentido Nicolás Valentina Diego Francisca todos los que han preguntado durante este espacio quiero agradecerles enormemente que hayan acompañado durante esta hora de webinar de 8.8 cortesía de y de que nos ayudan y nos aportan con contenido para compartir con la comunidad como ustedes le agradecemos a los conectados aquellos que no pudieron conectarse les vamos a invitar a que vean sí consulta el 8.8 estará sí Cristian va a quedar grabado y vas a poder visitar de nuevo este lugar te vamos a enviar un mail y te vamos a dejar la posibilidad de que puedas revisionar este maravilloso webinar Carlos Sergio a nombre del 8.8 les quiero agradecer un millón el tiempo el material y el contenido muchas gracias 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 a ustedes un gusto estar por aquí un gusto perfecto y nos vamos a seguir viendo en el año porque tenemos más contenido que compartir por ahora lamentablemente sé que hay muchas más preguntas muchas gracias a todos los que nos están agradeciendo a Lidia a Marco a Cristian a Oxiel en fin les vamos a dejar al final un cartón donde van a poder ver ahí las direcciones si hay más dudas pueden escribir directamente a Sergio y a Carlos que van a estar ahí disponibles para responder sus dudas y compartir más información sobre este tipo de aplicaciones los vamos a dejar entonces con esta información y nosotros por ahora nos despedimos gracias a todos gracias Carlos gracias Sergio hasta luego muchas gracias a ustedes hasta luego y nos estamos viendo acá en los contenidos de 8.8 de la comunidad gracias gracias nos vemos pronto próximo mes gracias Gracias.